Dicen que te tengo que olvidar, que tu amor es el veneno más letal Yo bebí de ti y casi fue fatal Dicen que la vida no se acaba, que aún hay muchos peces en el mar Y si nada en contra tú ya me podré salvar ¿Y qué le digo yo a este cuerpo? Que arde por fuera y arde por dentro Vean sombras, no dejan hablar Me repiten que no volverás Dicen que se rompe el corazón Dicen que se cura con el tiempo Dicen que es un acto suicida este amor Una guerra donde pierdo yo